hola muy buenos días a todos espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a este análisis de cyberpunk 2077 en este vídeo vamos a ver las reviews las notas que le han puesto a un día del lanzamiento toda la prensa gaming de españa vamos a ir sin más dilaciones y sin más explicaciones vamos a ir directamente con 3djuegos que es una de mis revistas digamos favoritas vale de cyberpunk perdón una de mis revistas favoritas no me puedo quitar este juego de la cabeza una de mis revistas favorita para ver la puntuación de los juegos porque tanto puedes ver el análisis que los propios periodistas hacen así como también pues los usuarios no le ponen un 9 a este cyberpunk 2077 mucha de la gente pues ha empezado a criticar y a quejarse ya que consideran que un 9 para un juego de estas expectativas y este hype es una nota baja vale para nada yo no estoy de acuerdo yo creo que un 9 es una nota zas o los que esperamos siempre que todos los juegos tengan un 10 un 10 un 10 y realmente es muy difícil que alcancen el 10 pero seguramente lo alcanzará vamos a ver a continuación porque le han puesto un 9 vale vamos a ir pasamos un poco por encima aquí vemos un vídeo review probablemente lo ideal había sido que se hubiera retrasado alguna que otra vez más vale la crítica que hacen estos periodistas va relacionada a que todavía tienen una falta de pulir tiene una falta de pulido como sería digamos algunos aspectos de bugs algún aspecto de jugabilidad por ejemplo en el shooter vale que también se quejan que no tiene tanta tanta dina tanto dinamismo no hay a veces también que te saca un poco de la inmersión pero tengan en cuenta que la versión que ellos han podido ver hasta ahora es sólo la que pueden valorar no y esta versión todavía no estaba acabada por eso se ha ido retrasando una vez y otra vez más hasta que esté del todo del todo construido no este magnífico título pero sin duda mira vemos que le ponen en jugabilidad 4 estrellas en gráfico 5 sonido 5 innovación 4 y en la nota de prensa dice en parte ciberpunk 2077 es un juego es justo perdóname es justo eso que esperábamos nice city rebosa vida crueldad y el aviso de un futuro en la que la humanidad ha sido corrompida en sus principios pero eso sí con estilo sus personajes respiran vida propia con un carisma arrollador y la ciudad es tan arrebatadora que es imposible no quedar embobado al contemplar su atmósfera a veces el hechizo se rompe con problemas de bugs es lo que os estaba diciendo hace un momento justamente es lo que lo que la mayoría de prensa coincide esos bugs nos hacen recordar que estamos un videojuego y uno que puede pulirse todavía más un título complejo y ambicioso a veces demasiado también es un buen rpg pero no uno que rompa el molde ni nos lleve al siguiente salto evolutivo del medio con un diseño en ocasiones más sencillo de lo que aparenta ciberpunk 2077 es un buen resumen de lo que ha sido esta generación en cuanto a mundos abiertos con sus virtudes y también sus defectos un cierre fantástico con un mensaje poderoso que nos invita a reflexionar sobre el presente que estamos construyendo desde un futuro atractivo y temible los puntos más destacables destacan la ciudad que dicen que night city es una ciudad es más originales y atractivas vista de mundo abierto también que como rockstar también pues que le ponen tanto tanto ímpetu para sacar cada uno de los detalles que nos acabamos de dar cuenta en en múltiples y múltiples horas que vamos a echar a este juego y también que la historia principal tiene unos arcos secundarios estos lo voy a resumir estas tres siguientes vale digamos que a veces tomas una decisión vale y las consecuencias son muy futuras es decir puedes pasarte 15 horas y ver la consecuencia de esa decisión que has tomado eso es algo que realmente nos mete una inmersión muy 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 atractiva la música es apabullante con temas que quedarán para la historia habrá que verlo también me muero las expectativas el doblaje es excelente buena sensación los disparos y acción algo más desenfrenada johnny silverham como bien sabemos que no rius va a ser el digamos el actor que va a hacer de este personaje va a ser unos personajes casi principales y antagónicos a la vez y un este es uno de los puntos más positivos ahora yendo un poco más con los puntos algo más negativos diríamos que el sigilo y el hackeo son algo más básicos y con poca sensación real de progreso no me preocupa mucho este aspecto porque realmente tampoco sea el único godo digamos juego que me gusta de sigilo era pues aparte de hitman que también pues ahora mismo pues no es tanto tanto sigilo vale sino más disfraces era el splinter cell splinter cell también me gustaba muchísimo pero aparte de esos dos juegos que si están destinados totalmente ninguno ha logrado conseguir que juegue sigilosamente ni assassin's creed ni ningún otro por el estilo también se meten con la exploración de la ciudad que es algo poco orgánica y que viene viene dado al jugador a través del teléfono en vez de adelantarlo a encontrarse con lo imprevisto bueno también hay que decir lo que no no es un gta vale que no que vamos a ir esta es un rpg al fin y al cabo tenemos que ir como hilando la historia no en la parte de los bugs otra vez que decíamos antes son realmente problemáticos en la versión que hemos probado no cuesta no sólo cuesta avanzar también rompe la magia de esta atmósfera tan conseguido y también por último problemas de rendimiento en la versión de pc independientemente de tu equipo eso se va a arreglar con un parche y también tengan en cuenta que es un juego muy 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 ambicioso que es muy difícil que todo vaya fluido desde el primer momento ahora vamos a ver un poco que dicen otras prensas por ejemplo área jugones vale no es de las principales de hecho no no conozco mucho la primera vez que entro pero también vamos a ver un poco qué es lo que nos dice vamos a ir directamente a las conclusiones vale y nos dice resulta difícil juzgar en menos de una semana si cyberpunk 2077 cumple las expectativas y sueños de todos estos años y resumirlo con una nota pero mi trabajo es hacerlo y para mí ciberpunk cumple con creces en lo prometido no es un videojuego innovador o revolucionario es una obra que aprovecha un presupuesto desorbitado para poner sobre la mesa la fantasía de poder definitiva de una manera muy redonda pues la verdad que lo pintan muy bien a pesar de de todo no sea lo pinta muy bien pero también le da como como un palo no no creo que saber con 2077 sea una obra maestra en conjunto pese a que la construcción en el sitio es simplemente increíble pero sí creo que marcará una decisión después como lo hicieron videojuegos como os quieren y GTA 5 es decir va a ser la hostia euro gamer pues esta es una de las revistas también más importantes que existe a nivel de españa el de europa y estos no vais a esperar os que puntúen con nota simplemente dicen si lo recomiendan o no y van más al fondo como con un vídeo donde detallan un poco más vale vamos a tener que esperar para ver un poco de esta famosa revista ver un poco más detalles de lo que nos indican banda banda le pone 9 con 3 en el análisis vale y la comunidad lo puntúa con un 10 sólo hay 8 votos de momento acaban de subir también esto vale vamos a ver el análisis y ver un poco si hay una conclusión al final mal he visto algunos puntos destacables como samurai o algo así que pone por ahí pero vamos a ver la conclusión que es lo que realmente nos interesa según 2077 es una obra única y posiblemente es el mejor juego de rol de temática ciberpunk futurista que hemos jugado en la última década también hay que decirlo que juegos de temática ciberpunk y tan futurista pues tampoco ha habido tantos no pero un título muy especial que da una lección de cómo debe ser la inmersión a un videojuego eso es lo que yo también creo creo que en cuanto a inmersión se arreglan esos fallos de bugs y tal va a ser lo mejorcito que hayamos visto y ahora obviamente viniendo de un juego como the witcher 3 o sea que realmente se ha convertido en mi favorito hasta la fecha pues no podemos esperar más de cd project red de cómo este medio puede hacer que conectemos de una forma única y inalcanzable por el cine o la literatura con nuestro personaje ya lo hemos visto más veces con el título que acabo de mencionar nice city es una ciudad sobrecogedora tanto en lo técnico como lo jugable y a pasar bueno aquí creo que tendría que a pesar no pero bueno a pasar de que en todo momento a pesar de que en todo momento no recordará que somos unas simples hormigas dentro de esta mole de la humanidad y que no tiene piedad con nosotros el arraigo que ya vamos a sentir hacia la ciudad hacia sus calles es alucinante atrapándonos como sólo ella puede hacerlo como antes de rol de estas sensaciones son únicas y creemos que para los aficionados del género va a ser colosal creo que todo lo está poniendo por lo alto no lo único que no alcanza esa perfección pues son los bugs algunas mecánicas de combate cuerpo a cuerpo que eso también lo hemos visto en algún vídeo análisis pero vamos que esto se va a arreglar confío en ellos vamos a ver vida extra análisis cyberpunk vale bueno ahora que aquí con esta foto de que no rips pues nos nos atrae bastante a leerlo no una historia jugar y rejugar como hemos visto que tiene los tres modos diferentes vale de poder empezar tu historia pues creo que va a hacer que lo juguemos más de tres veces o por lo menos tres lo mejor una historia memorable sus oportunidades a la hora de tomar caminos y decisiones una historia concisa mundo abierto inmerso y fantástico doblaje vale o sea creo que bastante bien lo peor la guía de los enemigos deja bastante que desear y esto no me lo esperaba la ciudad goza de menos personalidad lo esperado es un poco contradictorio con lo que hemos visto en en otras en otras reviews en otros análisis no vale aquí chatala perdón que no empezaba aquí tenemos ciberpunk análisis después de 40 horas de juego distopía de cd project es una revolución ultra violenta pero también sutil vale también quería mencionar los de de v v vamos a poder personalizarlo vale o sea tanto elegir su sexo si es chica o chico vamos a poder personalizar de mil formas no solamente a nivel estético sino también funcional como hemos visto que tiene unos implantes vale vamos a leer sobre la última parte para ver qué dicen si esta es la conclusión o qué pasa es esperar que uno de estos planes sea corregidos con el importante parche del día número uno es que todos hablan de lo mismo no es necesariamente un problema opción una barra importante que hay que tener si no vamos a encontrar bueno pues no pasa nada esto se va a arreglar y va a ser uno de las obras maestras que más grandes que nos hayamos podido encontrar medistación medistación le pone un 10 10 de 10 vale esto sí que nos han cortado saben del tema que con el parte lo van a arreglar todo y han ido a valorar un poco más directamente teniendo en cuenta pues la situación vale la conclusión ha tenido que ser una tarea monumental levantar esta ciudad de los sueños y además poblar la de historias y personajes apasionantes de una música fantástica y de una personalidad arrebatadora los atajos a la grandeza son extremadamente raros y el camino más firme y seguro sigue siendo el trabajo duro la pasión y el deseo de crear algo que supere a los demás con los recursos adecuados para hacer cd project a podría haberse dormido en los laureles de the witcher hacer más secuelas y lanzar un par de super ventas en el tiempo que ha tardado en terminar cd 2007 pero ese no es el camino del estudio polaco movido por metas más etéreas dinero sí y éxito pero dejando huella también brillando intensamente en la intensidad de la noche haciendo historia delante de nuestros ojos la verdad que no está esta conclusión si me puedo quedar con ella porque lo han hecho muy pero que muy muy bien lo mejor nice city la ciudad más impresionante del videojuego gran equilibrio variedad de riqueza y las misiones gran ritmo de su partida ahora que lo ponen excelente o sea no no quiero ver más prensa ya tengo unas ganas de jugar lo que no me puedo esperar más este ha sido el resumen y análisis de cyberpunk 2077 y sin más dilación vamos a estar viendo ya el día uno que queda ya nada vamos a estar viendo el gameplay oficial y ya podemos ponernos digamos a controlar a v sin más dilación espero que les haya gustado este análisis y los reviews de la prensa y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao chao